Buenas tardes mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Voy a estar lo que es removiendo esta corona y poniendo una plantita acá por ser mañana el 4 de julio. Hoy estamos a 3 y mañana es 4 de julio, así que voy a estar poniendo una nueva corona y una nueva plantita. Así que por favor acompáñenme y también voy a estar limpiando. Así que ahorita les muestro. Miren, esta es la coronita que voy a estar removiendo mi gente hermosa. Así es como luce a la entrada de mi casa. Tengo estas plantitas aquí, lo que es la lengua de suegra. Tengo aquí este croton y tengo acá esta otra plantita. Por acá tengo esta otra que es de corazones, como pueden ver ahí. Voy a estar removiendo una plantita de estas y voy a estar poniendo otra. Así que ahorita les voy a estar mostrando. También voy a estar removiendo esta y voy a estar limpiando mi gente, barriendo y limpiando la puerta. Ok, voy a pasar a removerla mi gente y voy a estar limpiando lo que es la ventana de vidrio y también la puerta. Así que ahorita les voy a estar mostrando. Acá tengo Windex. Voy a pasar a rociar la ventana para limpiarla y acá tengo toallitas. Así que así es como yo limpio mis ventanas, mi gente con Windex. Siempre que la veo sucia o manchadita me gusta pasarle una toallita con Windex y miren para retirarle lo que es el polvo. Voy a terminar de limpiarla y ahorita les muestro. Hermosa, con la misma toalla voy a pasar a retirarle lo que es el polvo para estarle poniendo lo que es el brillo que es para la madera. Ese brillo que yo uso le sirve para protección, para proteger la madera. Entonces voy a pasar a retirarle lo que es el polvito y ya luego voy a pasar a ponerle el brillo a la puerta. Así que es lo único que les voy a mostrar ahorita esto de que voy a estar limpiando acá, sacudiéndole el polvito. Y ya que lo tenga ya todo sacudido, que ya he limpiado todo el polvo, voy a pasar lo que es a ponerle el brillo. Gente hermosa, este es el líquido que uso para limpiar la madera que es de este Pledex. Ya no tienen, como pueden ver, ya es muy poquito lo que tiene, pero me alcanza. Y lo que hago es que le roceo y ya luego vengo y le paso lo que es la toallita. Voy a comenzar de la parte de arriba. Ahorita les voy a estar mostrando cómo va a estar quedando. Le voy a estar poniendo todo el brillo, todo lo que es la puerta y ahorita les muestro cómo va a quedar. Miren, mi gente hermosa, ya estuve limpiando la puerta y es así como quedó ya limpiecita, miren. Y con su brillo, este protector que le pongo me gusta porque aparte que le da brillo, lo protege del agua. Y hace esta puerta, mi gente, ya tiene como 24 años, el tiempo que tengo de estar viviendo en esta casa. Es lo que tiene y miren, todavía ella se conserva muy bien. Así que les recomiendo ese aceitillo que es especialmente para limpiar la madera. Y ahí ya necesita un poquito de pintura. Pero, este, ahí se mira bien ya con el brillito que le pusimos, mi gente. Es que está un poco así como rústica, por eso se mira así, miren. Ahorita voy a pasar a barrer, ya que ya limpiamos la puerta y la ventana. Ya estamos aquí barriendo. Mi gente hermosa, lo que es a dentro de la puerta. Voy a estar barriendo el tapete porque no voy a estar cambiando tapete. Voy a estar usando el mismo, así que lo voy a estar barriendo para luego, este, removerlo. Para barrer abajo del tapete. Pero primero voy a barrer el tapete y ya después lo voy a levantar para barrer abajo. Voy a estar también lo que es limpiando la mesita, mi gente, para que quitar todo el polvito que haya caído. Ahí lo vamos a pasar lo que es a removerla, a limpiarla. Ya que ya hemos sacudido, ya terminamos lo que es este, barriendo. Aquí, mi gente hermosa, es donde tengo la coronita. Este, vamos a pasar a ponerla lo que es acá en este clavo. Miren. Y es así como ya quedaría la coronita. Miren qué hermosa. Me encanta, mi gente. Y ahorita voy a traer las flores que voy a estar poniendo. Mi gente hermosa, aquí les presento esta hermosura de planta que voy a estar poniendo en la entrada de la puerta. Miren que es así como viene la maceta. Cubierta con el papel así del 4 de julio de la independencia. Y miren, así es como está esta hermosa de plantita. Tiene de tres colores. Miren, tiene un color blanco. Y lo que es ahí el rosita claro. Y lo que es el rosita fuchsia. Miren. Qué hermosa está. Esta plantita, mi gente hermosa, yo la conozco como hortensia. No sé ustedes ahí cómo la conozcan. Miren, es así como está de hermosa. Tiene de tres colores. Miren. Qué hermosura. Todo lo que es así alrededor tiene sus ramos de flores. Miren. Qué hermosa. Así que vamos a estarla poniendo en su lugar. Y aquí es donde voy a estar poniendo estas hermosuras. Miren. Las voy a estar poniendo acá. Este va a ser su lugar de ellas. Miren, les voy a dar una vuelta hacia alrededor. Cómo ellas lucen. Con sus grandes ramos de flores. Miren. Qué hermosura, mi gente. Me encantan. Me encantan. Estas hortensias me encantan. Y esos colores me encantan. Lo que es el rosita lila, clarito. Y el color fuchsia. Y lo que es el color blanco, mi gente. Díganme si no se ve hermosa esta preciosura. Me encanta. Así que este va a ser su lugar, mi gente. Aquí va a adornar lo que es la entrada de la casa. Y así es como va a estar quedando. Miren. Así es. Con su coronita ahí. Y aquí, como pueden ver, díganme si no se ve hermosa. Del 4 de julio. Y aquí, con esta hermosura de planta. Miren. Que también tiene lo que es acá la macetilla. La decoración del 4 de julio. Y así es como quedaría la entrada de la puerta. Acá tenemos lo que es la lengua de suegra. Tiene muchos nombres. No sé ustedes cómo la conozcan. Y acá, por acá, tenemos este hermoso croton. Y así es como quedaría, mi gente. Y por acá, en la entrada de la puerta, también tengo estas ventas. En esos colores así, rosita, miren, blanco. Y también por acá está una roja. Nomás que ahorita no han reventado. Algunas sí tienen flores y otras están ahí en botoncitos para abrir, miren. Y así es como. Acá tengo una hermosa sábila, miren. Y así es como quedaría a la entrada de mi puerta, mi gente. Miren. O a la entrada de mi casa. Les digo, o sea, la entrada de la puerta hacia adentro de mi casa. Así es como estaría quedando. Por el día de hoy, espero que les guste el contenido de este video. Quiero desearles un feliz 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Así que si les gustó el contenido de este video, por favor denle like, suscríbanse, compartanlo y activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Y que Dios me los bendiga, hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.